Tú me quieres encender por las llamas de tu fuego Cuando miras así y no quieres entregar a ti Tú te viste en mí Y eso nadie se le haga hacer Y si hay mirada, te manda la tuya Me duele el corazón Y el calor que proyecta tus ojos Es más fuerte que el sol Y si hay mirada, te manda la tuya Me muero y me espero por ti Y es por eso tengo rocina Y ando así No me mires así Que no puedo controlarme No podía resistir El deseo de atrasar a gente Cuando miras así Y no quieres entregar a ti Tú te ríes de mí Y eso nadie se le hace 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 y me hagan un minuto ¡Aplausos! ¡Aplausos! Muchas gracias. ¡Aplausos! 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 Para mi gente de Facebook de José Feliciano.